alma carraovejas mejor operación empresarial alma carraovejas aspira a ser reconocida como uno de los referentes españoles en el mundo por la calidad y variedad de sus vinos para ello ha invertido más de 70 millones de euros desde 2007 dentro de su compromiso con la recuperación de iniciativas y terruños singulares en esta estrategia se enmarcan la compra en 2019 de viña meín y emilio rojo ambas bodegas emblemáticas de la denominación de origen ribeiro que se distinguen por su carácter genuino y la puesta en marcha este año de su proyecto en la rioja la besa donde lleva a cabo elaboraciones muy cuidadas a partir de viñas propias además de estas bodegas cuenta con pago de carraovejas en peñafiel valladolid y 1076 en fuente nebro burgos ambas pertenecientes a la denominación de origen ribera del duero ocean vides y vinos en nieva segovia y el restaurante ambivium ubicado en las instalaciones de pago de carraovejas entre las actuaciones más recientes también destaca la importación de grandes vinos internacionales a través de la sociedad singular vineyards and wines así como la exportación y el comercio nacional de vinos de jerez con una cifra de negocio que en el último ejercicio rondó los 20 millones de euros alma carraovejas está consolidando la creación de un grupo bodeguero con prestigiosos vinos en varias zonas vinícolas españolas